El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 14 de Febrero, Salmo 118 Danos tu misericordia Señor y tendremos vida Danos tu misericordia Señor y tendremos vida Antes de la aflicción fui un descarriado Pero ahora obedezco tus palabras Tú que eres bueno y haces beneficios Instruyeme en tus sendas Danos tu misericordia Señor y tendremos vida Sufrir fue provechoso para mí Pues aprendí Señor tus mandamientos Para mí valen más tus enseñanzas Que miles de monedas de oro y plata Danos tu misericordia Señor Y tendremos vida Yo también sé que son justos tus decretos Y que tienes razón cuando me afliges Señor que tu amor me consuele Conforme a las promesas que me has dado Danos tu misericordia Señor Y tendremos vida Y perdón Y perdón Y perdón Gracias.